Bien, quedaba la pregunta pendiente, ¿se acuerda, Aler? El nuevo Código de Proceso Penal, de alguna manera, al concentrar todo en la figura del fiscal, ¿no? Separarlo de lo que hace el juez hoy. ¿Será posible pensar que uno va a tener un acceso, cuando menos telefónico, con la fiscalía, el fiscal que le toca, para que de alguna manera lo pueda ir informando, en vez de rastrillarse todo Montevideo en distintos juzgados, te diga, no, mira, el caso está en esto? Es más que eso, el nuevo Código, si se aprueba tal cual, ¿no? Es decir, ya está aprobado, me refiero, si no se modifican esos aspectos, pero no entró en vigor y como hay muchas discusiones todavía, pero si se mantiene, la estructura ya no es solo del Ministerio Público, sino que directamente la víctima puede designar abogado o defensor, sea público, es decir, estatal o privado, o sea, depender como cualquier otro ciudadano, y automáticamente tiene el derecho a acceder a la información que... Ah, y que eso es lo que está, evidentemente... Es decir, que no es que el fiscal esté al servicio de la víctima, que potencialmente, la palabra no sería el servicio... La información pasa hasta el servicio. ...sino que va a tener abogado y va a poder tener niveles de actuación. Perfecto. Por lo tanto, se responde a esa parte, pero igual queda lo otro que dijimos la vez pasada, que no es menos importante, más allá de solucionar esos aspectos formales, jurídicos, técnicos, que se solucionan... Atención a la víctima, exacto. Necesitamos una atención que está más allá de lo judicial, meta judicial o extrajudicial, y que el Estado debe prodigarlo. Exacto. Sandrita, tribuna. Quería decir que el departamento existe, no funciona como los familiares de víctima necesitamos. Y lo que te iba a decir del tema presupuesto, es que no se precisa tanto presupuesto, es tener voluntad y ganas, porque nosotros como asociación, a veces hacemos muchísimo más que lo que hace el Ministerio del Interior con los familiares de víctima, vendiendo tortas fritas y ropa usada. Entonces, a veces cuando vos llegás... Hoy, por ejemplo, estuvimos en Las Piedras con los padres de Cristian del Puerto. Cuando tú llegas a una casa que le mataron a un hijo con un tiro en el pecho porque no entregó el celular, y ves todas las condiciones de vida que están viviendo esa gente y que no llegó absolutamente nadie a esa casa a decir, acá estamos, tenemos este teléfono, le vamos a brindar a un psicólogo, a una madre que ya perdió un hijo el año anterior con un accidente de tránsito de seis años solamente. Entonces tú decís, opa, necesitamos realmente que tengan voluntad, solamente voluntad y ganas desde el corazón. Esa es una deficiencia del Estado, claro, decidido, bien públicamente presentado. Ro. Todo el sistema funciona mal, porque desde el momento dado que te dicen dentro de 72 horas la vamos a llamar para que verifique o vea las cámaras de seguridad y pasaron tres meses y nunca te llamaron, no hay voluntad desde el policía que está en el momento cuando pasa un hecho hasta las autoridades más grandes. No hay voluntad directamente. Es una generalización, esa que tampoco es justa. Tenemos que despedirnos. Diego, la última, en su experiencia. Un caso como este no deja demasiada huella, es decir, tiene tanta cosa suelta y algunas que hacen ruido y saltan a la vista. ¿No le parece que hay mucha huella a seguir, que se va a encontrar lo que hay que encontrar? Posiblemente el caso se aclare más allá o más acá. Generalmente cuando un homicidio ocurre y la policía tiene, digamos, la punta de la madeja en las primeras 48 horas demora de repente poder la parte probatoria, tener los indicios, tener a los autores, establecer realmente cómo sucedió el hecho y quién fue el autor del delito. Pero no quiere decir que no se vaya a aclarar. Yo creo que en mi experiencia es lo que pasa generalmente, que los hechos sí se aclaran en la gran mayoría de los casos y demora el tiempo que tiene que demorar. La investigación no se puede acelerar porque hay elementos que muchas veces no tenemos la certeza inmediata de que esto es la prueba. Bien. Y en este caso, como yo decía hoy, donde la víctima estuvo a la intemperie, donde llovió, muchos indicios pueden haber desaparecido o muchos indicios pueden estar contaminados, ¿verdad? Y la gente que pasa un trabajo brillante en los laboratorios, tratar de purificar esa prueba para poder tener algo, lleva su tiempo. Comisario Mayor Retirado, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Lo mismo, doctor Germán Nález. Muchísimas gracias. Les cuento que mientras estaba el programa al aire, me comentaba el productor, llamaron varias personas, entre ellas, quien tuvo el sueño. Bueno, pregunten. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mañana te cuento. Hasta mañana.